Noticiero Ciudadano Observadores internacionales estarán presentes para proceso de auditoría para las elecciones generales del 2017. La Asamblea Nacional otorgó una licencia sin sueldo al Vicepresidente de la República mientras dura su candidatura. Comenzó la campaña de vacunación contra la fiebre actosa. En lo internacional, severo accidente ocasionado por el descarrilamiento de un tren en Nueva York. Muy buenas noches, miércoles 4 de enero. Sean todos bienvenidos a su Noticiero Ciudadano en Misión Estelar. En los comicios de 2017, la ciudadanía, además de elegir a las autoridades presidenciales, asambleístas y parlamentarios andinos, también decidirá en la consulta popular sobre el pacto ético propuesto por el Presidente de la República. El 14 de julio de 2016, el Presidente de la República, Rafael Correa, anunció la realización de una consulta popular para las elecciones de 2017, en la cual la ciudadanía se pronuncia respecto a la prohibición de que funcionarios públicos tengan dinero o bienes en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. Por lo tanto, este febrero de 2017, los ecuatorianos responderán sí o no a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? De ganar el sí, los funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tendrán el plazo de un año para retornarlos al Ecuador. Tenemos que el apoyo a nuestro presidente por un pacto ético, que quienes tengan los valores patrióticos para poder servir a esta patria ecuatoriana. Y esas personas que tienen esos países fiscales, sus dineros en otros lados, no puedan ser candidatos a ninguna magistratura que pueda desempeñar la Constitución. De acuerdo al SRI del Ecuador, el monto transferido al exterior alcanza los 400.100 millones de dólares, de los cuales el 60%, es decir, más de 2.444 millones, están en Panamá. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Observadores de Chile y Bolivia estarán presentes en el proceso de auditoría del sistema de escrutinio de las elecciones generales de 2017. Observadores internacionales y delegados de organizaciones políticas de todo el país participan del proceso de auditoría que se realiza en la metodología y sistema informático que utilizará el Consejo Nacional Electoral para el escrutinio de las elecciones generales 2017. Arturo Lagos, jefe de división electoral del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile y Antonio Costas de Bolivia, son los observadores internacionales que verifican el correcto funcionamiento del sistema de escrutinio. De acuerdo al CNE, desde marzo de 2016, los procesos y etapas hacia los próximos comicios están dentro del Plan de Seguimiento y Auditorías, que han permitido transparentar el accionar de la institución electoral. Los observadores internacionales, como parte del proceso de auditoría que se cumple en el Centro de Mando y Control Electoral ubicado en la ciudad de Quito, realizaron un recorrido por estas instalaciones, evidenciando que existe una correlación tanto de auditores del CNE como de las organizaciones políticas. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Caterine. La Asamblea Nacional aprobó con 75 votos una licencia sin sueldo a favor del vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, quien participa como candidato para las elecciones de febrero próximo. Durante este tiempo estará en actividades proselitistas con el objetivo de ser reelecto en los comicios que se avecinan y en el que se presenta como binomio de Lenín Moreno. Esta solicitud se realizó en base al artículo 93 del Código de la Democracia, que permite que quienes opten por la reelección inmediata, como es el caso del vicepresidente Jorge Glass, puedan hacer uso de licencia sin sueldo hasta el día siguiente de las elecciones. En este caso, la licencia del segundo mandatario correrá hasta el 20 de febrero del 2017. Con el fin de incentivar la producción cacautera del país, el MAGAP modernizó el centro de acopio La Pepa de Oro de la provincia de Los Ríos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Vinces, modernizó el centro de acopio de cacao perteneciente a la Corporación de Organizaciones Campesinas La Pepa de Oro, ubicada en la provincia de Los Ríos. La cartera de Estado informó que la inversión realizada en la repotenciación del centro fue de 190 mil dólares. Además, comunicó que la obra impulsará el valor agregado del cacao fino de aroma que se produce en la zona y mejorará los ingresos de los productores, generará empleo y optimizará la calidad de vida de los miembros de la organización. La inversión contempla la repotenciación del área de secado y el de industrialización del cacao. Con ello, el agricultor podrá producir, industrializar y comercializar, pues el contar con tecnología de punta permite un mejor control en la gestión y administración de los recursos, créditos, comercialización y producción del cacao. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora los dejamos con nuestro segmento Cartas al Presidente. Recibo un cordial saludo, estimado Presidente. Me presento ante usted como un joven de 28 años, fiel seguidor suyo y defensor de la Revolución Ciudadana del Ecuador. Mi nombre es Dalton Sebastián Tacto, médico especialista en medicina familiar. Es para mí una bendición de Dios poder escribirle esta carta de gratitud a usted, mi señor presidente, ya que aunque yo era muy joven cuando usted fue presidente por primera vez, y aunque estaba en Cuba estudiando desde el 2006, desde la distancia seguía paso a paso los inicios de la Revolución Ciudadana del Ecuador liderada por usted. Gracias a la Revolución Ciudadana pude culminar mi especialidad de medicina familiar en Cuba, ya que por falta de recursos estuve a punto de abandonar mis estudios de especialidad para volver a Ecuador y empezar a trabajar. Tengo tanto que agradecer a la Revolución Ciudadana, que por ello desde que inicié a laborar como médico especialista desde diciembre del 2014, mi lema siempre fue servir con amor, cariño, calidad y calidez a los más necesitados, pues de esa manera hacía llegar hasta ellos los grandes beneficios de nuestra Revolución Ciudadana. Atentamente, Dalton Sebastián Tacto. Gracias por su amable sintonía. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, inició la campaña de vacunación contra la fiebre aptosa. 4.500.000 bovinos y bufalinos se beneficiarán de la campaña de vacunación contra la fiebre aptosa a nivel nacional. Esta campaña, dirigida por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, busca mantener el estatus sanitario actual con miras a obtener una certificación de país libre de fiebre aptosa sin vacunación. Este proceso ha ubicado a Ecuador como un país libre de fiebre aptosa con vacunación, designación que fue reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal en el año 2015. Según Javier Vargas, Coordinador General de Sanidad Animal, esta actividad será ejecutada por 30 operadores de vacunación acreditados por Agrocalidad. La calidad de la vacuna es fundamental para un adecuado proceso de vacunación. Todo esto empieza desde el momento que se hace la adquisición de la vacuna mediante un proceso de contratación pública que se realiza a través del CERCOV y estos son fabricados en la empresa proveedora que en este caso es BECOL de Colombia. El costo de la aplicación de la dosis es de 60 centavos de dólar, pues el valor de la vacuna continúa siendo subsidiado por el Estado. Nosotros queremos decirle al sector ganadero ecuatoriano que estén tranquilos, que confíen. Estamos proveyendo de vacuna a todo el país y se tienen las dosis suficientes tanto para la vacunación en la presente fase como la reserva estratégica que Agrocalidad mantiene de acuerdo a los requerimientos de lo que es mantener un estatus sanitario en un país libre de fiebre aptosa con vacunación. La fiebre aptosa es una enfermedad vírica grave del ganado bovino, ovino, porcino y caprino que se manifiesta por fiebre alta y por el desarrollo de úlceras pequeñas en la boca del animal. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Inmobiliar inició la construcción del Parque Unasur que se inaugurará el 30 de abril del 2017. Áreas aledañas al edificio de Unasur continúan recibiendo inversión del Gobierno Nacional. Muestra de ello es que Inmobiliar inició la construcción del Parque Unasur, el cual se inaugurará este 30 de abril. Este proyecto tiene como propósito recuperar el entorno natural, implementar espacios públicos, equipamientos y servicios, articular el sistema vial y flujos peatonales, activar nuevas dinámicas sociales y desarrollar atractivos turísticos. Este parque recreacional que será construido en un área de 7.20 hectáreas beneficiará a más de 80.000 habitantes de la parroquia San Antonio de Pichincha. Este espacio contará con una plaza equinoxial, cancha deportiva, gimnasio al aire libre, áreas verdes, parque infantil, una plaza de ingreso, terrazas de agua y parqueaderos. De esta manera el Gobierno Nacional continúa beneficiando a la ciudadanía con áreas verdes y recreativas de calidad, necesarias para consolidar un país del buen vivir. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Caterine. El Ecuador está marcado por fiestas y tradiciones culturales. Una de ellas es la Diablada de Píllaro, que fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2009. La Banda de Pueblo marca el compás de la Diablada de Píllaro, una tradición que remarca la cultura ancestral de la sierra ecuatoriana y que desde enero de 2009 se celebra como parte del patrimonio cultural intangible. Esto se produjo de una tradición antigua que los españoles venían a llevarse a las mujeres de aquí del Ecuador y ellos se vestían de diablos, se ponían una máscara con un jete para mandarles pegando. Del 1 al 6 de enero, centenas de diablos inundan las calles de Píllaro con coloridas y elaboradas caretas y junto a ellos las guarichas y capariches acompañan el desfile. De acuerdo a la creencia popular, quienes visten de diablo para esta celebración lo tendrán que hacer durante siete años seguidos para que así no les ocurra cosas extrañas. Según la historia, el comienzo de la Diablada fue cuando a los indígenas de la colonia les daban un día de descanso, el cual era aprovechado para disfrazarse de diablos y así distraerse y protestar por la opresión, abuso y represión. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Sin duda alguna, los paraísos del Ecuador no pasan desapercibidos ante los ojos del mundo. En esta ocasión, National Geographic considera al bosque nublado del Distrito Metropolitano de Quito como uno de los mejores lugares para visitar en el 2017. No cabe duda de que los paisajes del Ecuador son únicos. Tras una selección realizada por la revista Traveller, que pertenece a National Geographic, el bosque nublado del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en la lista de los 21 mejores lugares del mundo para visitar en 2017. Según la publicación, el bosque nublado que se encuentra al noroccidente de Quito es uno de los lugares con mayor riqueza vegetal y animal del planeta, pues es el hogar de plantas epifitas y raras orquídeas, así como de cientos de especies de animales como aves y del oso onliguito, que fue identificado en 2013 como la más reciente especie de mamíferos en América. El bosque nublado toma su nombre por la presencia de neblina que sale de la tierra y choca con las montañas. A esto se debe la elevada humedad de ese sitio, que se ubica entre los 1.500 y 3.000 metros de altura. Esto sumado a otras condiciones, como la época de intensidad solar y las pendientes de las montañas, ha creado un ecosistema muy rico y diverso. En los 4.230 kilómetros cuadrados que ocupa el Distrito Metropolitano de Quito, se han identificado hasta el momento 400 especies de orquídeas, lo que significa que más del 10% de especies registradas en todo el país están en el bosque nublado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Carolina. Ecuador se perfila como uno de los mejores países para extranjeros retirados. Veamos la siguiente nota. Ecuador es mencionado nuevamente como uno de los mejores países de América para jubilarse. El periódico estadounidense The Wall Street Journal, especializado en negocios y economía, publicó la historia de Jean Santos, un ciudadano de ese país que vive en Salinas, provincia de Santa Elena. La nota destaca que lo que a Santos le agradó de Ecuador es el estilo de vida sano y satisfactorio que alcanza aquí invirtiendo tan solo una parte de su jubilación, resaltando los bajos precios de alimentos y departamentos. Lo primero es que ha sido más saludable para nosotros vivir aquí. En realidad disfrutamos de la experiencia de una nueva cultura aprendiendo un nuevo lenguaje, solo pasando tu vida teniendo más oportunidades, más cosas que aprender, más cosas que ver. Los ecuatorianos que hemos conocido han sido fantásticos. Ellos nos ayudaron a aprender y son muy orgullosos de su país. Cuando viajamos nos damos cuenta, donde quiera que vamos, que los ecuatorianos son muy orgullosos de su país. Pero este no es un caso aislado. En 2015 la encuesta Internation Connected Global Minds ubicó al país como uno de los países que los extranjeros consideran como el mejor lugar para vivir. Por ello la estadounidense Holly Scherer eligió a Cuenca como su destino. Los servicios son excelentes aquí en los hospitales. Para rentar un departamento también es más barato, por ejemplo, que en Ohio donde he vivido. Otro estudio, el Global Anual del Retiro, ubicó a Ecuador como el mejor de los destinos para las personas que buscan un lugar apacible, confortable y conveniente para vivir su retiro. Los cambios que vive el país sin duda invitan a los extranjeros a quedarse en él. El moderno sistema de salud con hospitales acreditados internacionalmente, las modernas carreteras de las mejores de Sudamérica, escuelas del milenio, infraestructuras de calidad y un sinfín de obras, sin duda se han convertido en el mejor pretexto para quedarse a vivir en este hermoso país. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales y les comentaremos, tren sale de sus rieles en Estados Unidos. Los detalles de este terrible accidente más adelante. En Nueva York, un tren salió de sus rieles y causó un severo accidente. El caso sigue en investigación. Más de 100 personas han resultado heridas este miércoles en un accidente de tren suburbano en Nueva York, en el distrito de Brooklyn, según han informado los servicios de emergencia. El accidente se produjo en la estación de Atlantic en plena hora, punta a las 8 y 20 de la mañana, y afectó a una unidad del tren de Long Island Railroad. Estaba yendo más rápido de lo normal. Yo tomo este tren todos los días y en cuanto me dije esto fue cuando se produjo el golpe. Estábamos en el coche delantero, salí volando hacia adelante y un tipo me agarró. Me dio un golpe en la rodilla contra una barra de acero y ahora se me está hinchando y no puedo doblarla. De los 600 pasajeros, una decena han sido trasladados a diferentes hospitales, aunque ninguno de los heridos sufre lesiones graves. Testigos citados por medios locales indicaron que la unidad no hizo una parada completa al entrar en la terminal y chocó con los topes de una vía muerta. En el marco de las investigaciones del atentado que sufrió un mercado de Navidad en Alemania, las autoridades detuvieron a un nuevo sospechoso. Las autoridades alemanas han detenido en Berlín a un tunecino de 26 años que se reunió la víspera del atentado del 19 de diciembre contra un mercadillo navideño en Berlín con el supuesto autor del ataque. Aunque de momento no hay datos que prueben su colaboración en el ataque con camión en el que murieron 12 personas, según la Fiscalía, ambos jóvenes se reunieron la tarde previa en el barrio berlinés de Mitte. Por lo que sabemos de momento, este sospechoso Jan y Samri se conocían desde finales de 2015. Según nuestras investigaciones, ambos se reunieron la noche antes del ataque en un restaurante en Berlín, en el distrito de Gesunbrunnen, dijo Frauke Köhler, portavoz de la Fiscalía. Antes de ser abatido, Amri disparó a un policía en un rutinario control policial el 23 de diciembre, por lo tanto cruzó parte de Europa armado. La policía italiana ha confirmado que el arma que utilizó en Italia, Anis Amri, es la misma que usó para matar al conductor polaco del camión con el que invistió el mercado navideño. La policía científica llegó a esta conclusión tras comparar los casquillos de las balas disparadas en Berlín y en sexto San Giovanni, en la periferia norte de Milán. El ataque en el mercado navideño de Berlín dejó 12 muertos y al menos 50 heridos. Varias ciudades de China se encuentran en alerta roja debido a los altos índices de contaminación. China inicia el año sumida en una niebla de polución. Las autoridades han elevado a roja la alerta en varias ciudades del norte, centro y este del país. En Pekín la visibilidad se ha visto reducida a más 50 metros y varios vuelos han tenido que ser cancelados en diversos aeropuertos. Las actividades en el exterior de los colegios están limitadas como medida preventiva. Esta mujer asegura que el impacto es grande, que su bebé no puede salir de casa, al igual que otros niños y ancianos, y que su estado de ánimo es malo. La situación en el país no es inédita ya que la demanda energética durante el invierno aumenta los niveles de contaminación. Las autoridades libran el tercer año de la llamada guerra contra la polución. Pese a algún rédito obtenido en 2016, están lejos de acabar con las consecuencias en el aire, el suelo y el agua de décadas de crecimiento económico descontrolado. Las autoridades colombianas anunciaron el arresto de un líder del cartel más grande del país. El narcotraficante había pagado por su propia acta de defunción. Omar Darío Patiño Londoño, uno de los jefes del Clan del Golfo, fue detenido en Colombia pese a que había fingido su propia muerte. Las autoridades informaron el martes sobre la detención lograda a la madrugada de Año Nuevo en una lujosa finca de Chinchina al centro del país. Patiño, también conocido como Óscar o Rodrigo, intentó engañar a las autoridades con la falsificación de su propia acta de defunción, con lo que esperaba que se archivaran los procesos judiciales en su contra. El delincuente de 36 años había adoptado la identidad falsa de Jersey Andrey Collazos Lavao según un documento requisado en el procedimiento policial. Desde septiembre pasado, Rodrigo operaba en la zona del Pacífico colombiano, enviado por el líder del Clan del Golfo, Antonio Úsuga, alias Otoniel, para reactivar el tráfico de cocaína hacia Centroamérica. La policía indicó que las estructuras bajo control de Rodrigo sostienen enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa en Colombia. Desde febrero de 2015, Colombia lleva adelante una fuerte ofensiva contra el crimen organizado, conocida como Operación Agamenón. Con esto finalizamos la transmisión del día de hoy de su noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Que tengan una excelente noche.